Me da mucha emoción, pero por todo lo que siempre pasó acá arriba, me gusta contar todo. Obviamente que quise esperar y gracias a Dios pude esperar los tres meses que quería esperar para contar que estoy embarazada nuevamente. ¿Sabe el sexo? ¿Sabe el sexo? Se las puedo contar como se las conté a Pedro. Dale, a ver. Cuando entrábamos acá y saludábamos, obviamente, antes de que vos digas novena temporada, yo hago un gesto que había quedado con Pedro. Esto es del 9 de marzo, momento que Paula hacía media hora se entraba el sexo de su futuro bebé. A ver si nos damos cuenta. A ver, a ver. Aplaudió dos veces. Un aplauso y un sexo, un doble aplauso. Mirá cómo ha dicho. De 9. ¿Estás de 9? Me siento de 9. Ya para París. Primero quiero ver cómo está Baltasar, Baltasar José María quedó al final. Baltasar José María del Paz. Baltasar José María del Paz. Lamentablemente hoy se despide Paula Chávez porque obviamente Baltasar pide a gritos salir. A mí me hace re bien venir a trabajar, pero bueno, la verdad que me cuesta un montón y me da mucho nostalgia también despedirlo, pero no es que me despido, sino que voy a recibir a mi bebé, voy a esperarlo tranquila en casa, a decidir cuando él quiera salir. Y no me voy a extrañar, gracias, gracias por ayudarme, porque la verdad que no fue fácil transitar estos 8 meses y medio, yo tenía mucho miedo por lo que me había pasado. Y la verdad que me ayudaron mucho, es un montón, las veces que me asusté que me iba corriendo al baño con Marianita o con Gaby, de verdad, gracias. Gracias, me sentí muy contenida, muy acompañada, con mucho amor. Y bueno, la próxima vez que me venga a sentar acá, vengo con Baltasar Upa. Así que nos vemos. ¿Puede ensayar estando a punto de ser padre? ¿Cómo lo vive este momento? Sí, no, con mucha tranquilidad. Al lado de la panza de su mujer esperando atentamente. Bueno, hoy Pau, hoy justo me dijo, bueno, ya estate atento porque ya fue a hacer una ecografía, está de 3 kilos Baltasar, que ya es un peso importante. Así que bueno, ya el expectante en cualquier momento viene, ya está todo sano, está muy bien, ayer fue el cumple de Oli, que lo disfrutamos mucho. En el brazo de mamá, ¿qué dice? Paulina y papá y mamá. ¿Paulina y papá y mamá dice acá? Sí. Paula, ¿cómo está? Bien, ahí cargando la panza, ya Baltasar de 3 kilos, así que en cualquier momento. Un montón, muy bien, fuerte Alfonso. Me dijo, tenés cuidado porque en cualquier momento, y fue como, ah, pará. ¿Vas a presenciar al parto? Sí, obvio, hasta donde pueda. Me dice, ¿sabes Paula Chávez y Pedro Alfonso, que fueron padres por segunda vez? Nací ayer a la noche y pesó más de 4 kilos.